Bueno, como ya se pudieron dar cuenta en el título del video, hoy les traigo una nueva colaboración que realizó Converse con la marca de Streetwear Awake New York. Bueno, en este caso, como se pueden dar cuenta, es una cajita de color negro que vamos a ver que aquí viene con el branding de Converse en color blanco, al igual que el branding de Awake New York, aquí como se alcanza a notar, con esta tipografía clásica de la marca, y por qué no vamos directo a la silueta. Y aquí les traigo la silueta y por qué no vamos empezando desde la suela. En este caso vamos a notar que cuenta con la típica suela de goma de los Chuck Taylor, en este color marrón oscuro. Ya llegando a la media suela, vamos a ver que cuenta con esta media suela de color crema, vamos a ver que cuenta con esta línea aquí intermedio, que resalta más el tenis en este caso, que cuenta con este color azul. Llegando a los paneles laterales, vamos a ver que cuenta con este suede de color azul claro, como un baby blue, por así decirlo. Y vamos a ver que cuenta con el bordado aquí del branding de Awake New York, que viene en este color azul más oscuro. La letra A va a venir aquí dentro de la estrella del One Star, que representa mucho el branding de la caja. Mientras que en la parte interna vamos a ver que cuenta con los mismos materiales, solo que en este caso no va a venir con un branding, sino solamente va a venir con el símbolo de la estrella del One Star. Y vamos a ver que por dentro cuenta con este panel de lona de color blanco. Ya por la parte trasera no va a contar con mucha diferencia, más que aquí abajo va a venir con el branding de Converse, pero en este caso va a venir con otro detalle, que viene con el branding de Awake. Ya por la parte del toe box o de la puntera vamos a ver que cuenta con este gamusa igual de color azul, no va a ver mucha diferencia en el tenis, ya que todo va a venir monocromático. Mientras que subimos más por las agujetas y vamos a ver que cuenta con estas agujetas de color azul rey o un royal blue, que en este caso vienen hechas con algodón. Al igual que vamos a notar que cuenta con otras agujetas de color crema, que van a complementar al tenis. Ya por la parte interna vamos a ver que cuenta con un revestimiento de lona igual de color azul claro, como se alcanza a notar. Es el que va a tener el branding aquí en la plantilla de Awake y de Converse, en este caso el branding va a venir en color negro y la plantilla va a venir hecha en este material de lona en color blanco. Y después de haberles dado una pequeña introducción de qué es el par, por qué no vamos a ver cómo quedan en pie. Bueno, ya después de haberles dado el on-fit en este caso, por qué no les doy mi opinión respecto a ellos. Es de que realmente es un bonito par, de hecho no sabía si los iban a traer a México, fue muy inesperado, ya que estos ya se habían lanzado creo aproximadamente el mes pasado. O sea ya tiene bastante tiempo que se habían lanzado, pero en México no sabía si se iban a lanzar o no, nunca anunciaron. Fue así como de la nada, que de hecho habían traído prendas textiles igual y habían traído los otros dos colorways, que de hecho era un color como lila, no sé si en fotos de niñas se alcanza a ver. Mientras que los otros eran un colorway negro y me encanta que no tenga demasiado branding, o sea nada más tiene aquí el nombre de Awake. Y siento que es un Converse muy básico, realmente es muy monocromático, por lo cual no va a ser muy difícil de vestir. Creo que de los tres sería este el más complicado, pero realmente no es muy complicado porque es azul, literal es un color primario que es más fácil de vestir. Así que no hay tanto problema yo creo en ello. Otro punto a resaltar que no me gustó de la silueta es de que aquí en la parte de los Estrella, en este caso aquí, del branding. En este par viene como deshilachado los hilitos de aquí adentro, pero realmente no se alcanza a notar la suela o la plantilla que traen si está gruesa, de hecho es como mejor que las suelas que traen las Jordan, déjenme ver si se las puedo enseñar. Vean, o sea, literal viene ancha la suela, o bueno la plantilla en este caso. Que se alcanza a notar que aunque no sea la tecnología CX de Converse, sí es una buena plantilla, siento que sí le da soporte al pie. En este caso para el tallaje yo sí les recomendaría que se vayan media talla abajo porque sí quedan justos. Y como tienen esas sujeciones aquí adentro de la lengüeta, que aquí hacen que se sostenga bien el pie y no esté nadando la lengüeta, hace que sea más ajustado. Y yo solo bajé media talla y me quedó perfecto. Yo calzo del 10 americano como referencia y en estos me fui en 9 y medio americano y me quedaron perfectísimos. No hubo problema alguno con el tenis y de hecho siento que queda muy bien. Pero habrá gente que a lo mejor le queda diferente, así que sí les recomendaría que se los vayan a medir. Ya que cada quien tiene un pie diferente, puede que a alguno le quede bien a la talla, a otros media talla o una talla abajo. Así que no me hago responsable en ese caso. Este par yo lo adquirí a través de la tienda oficial de Converse, en este caso en la flagship de satélite. Y tuvo un costo de $2,299 pesos o de $125 dólares aproximadamente. Que es un precio muy bueno de hecho para el tipo de colaboración que es. Yo pensé que iba a estar alrededor de unos $2,500, $2,800, incluso hasta los $3,000. Por el tipo de materiales que trae y todo, pero no. O sea, está muy bien el precio que tienen. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, al igual que dejar su me gusta o no me gusta, dependiendo de qué les pareció el video. Al igual que pueden dejar algún comentario acerca de esta colaboración reciente que lanzó Converse. Si realmente se les hace interesante o no. O si planeaban comprarla. O esperan a otra silueta diferente de Converse. Al igual que no olviden seguirme en mis redes sociales que aquí se las estaré dejando. Donde usualmente subo fotos relacionadas a la moda o a la moda. Oílo. El alucin. Relacionadas con algún tema de tenis o de prendas. Y eso sería todo por el video de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a mí que te estoy viendo.